Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta Semana Medioambiental Iberoamericana. Hoy tenemos la presentación de la sesión de financiamiento para la adaptación al cambio climático. República Dominicana este año se honra de tener la Secretaría Pro Témpore de la Cumbre Iberoamericana para el 2021 y 2022. Y hoy en el marco de la Semana Ambiental Iberoamericana tenemos la sesión Finanzamiento para la Adaptación al Cambio Climático. Yo soy Milagros de Camps, viceministra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana y dentro de los objetivos de la sesión están el de conocer el contexto del financiamiento para apoyar e implementar las acciones de adaptación al cambio climático con recursos financieros que provienen de diversas fuentes, tomando en cuenta el contexto de la región iberoamericana. El artículo 9 del Acuerdo de París adoptó el principio de responsabilidad común pero diferenciada que establece que las naciones desarrolladas deben de proporcionar recursos financieros para apoyar a los países en desarrollo, a mitigar los impactos del cambio climático y liderar la movilización de capacidades financieras y técnicas. El financiamiento climático puede tener muchas fuentes diferentes y a medida de que los impactos del cambio climático continúan creando mayores desafíos y amenazas, un mayor número de partes interesadas se están movilizando para invertir y contribuir en los diversos fondos. En esta sesión contaremos con la participación de Gustavo Mañez, coordinador de cambio climático de la Oficina para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente, PENUMA, Miguel Ángel Martínez, jefe de Alianzas Estratégicas y Cooperación Internacional del Banco Centroamericano de Integración Económica y el doctor Víctor Viñas, asesor y miembro de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima. Cada panelista tendrá 10 minutos para su intervención y le exhortamos a que anoten las preguntas a los participantes en el chat que se encuentran en la sesión para responderlas al final. La sesión tendrá una duración máxima de 60 minutos y comenzamos con la ponencia 1 sobre alianzas para alcanzar el financiamiento climático necesario a cargo del señor Gustavo Mañez, coordinador de cambio climático de la Oficina para América Latina y Caribe ONU Medio Ambiente. Señor Gustavo, un placer tenerlo aquí presente. ¿Cómo le va? Hola, viceministra. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias al gobierno de la República Dominicana y gracias también a la SEGID por esta invitación en este tema tan importante para nuestra región. Bueno, pues para responder al tema de las alianzas necesarias para la financiación de la adaptación al cambio climático, prioridad para nuestra región. ¿Por qué es una prioridad? Bueno, pues la región ha sido y lo está siendo y será altamente afectada por los eventos climáticos. En los últimos 20 años hemos tenido pues más de casi 550 eventos de inundaciones con alrededor de 41 millones de personas afectadas y 26.000 millones en daños, en pérdidas económicas. Más de 13.000 millones también perdidos en daños causados por la seguía, tanto en la agricultura, cultivos como en la ganadería, en el periodo pues del 2005 al 2015 solamente. Y tenemos, según la Comisión Global de la Adaptación, a 9 de los 20 países que van a ser más afectados por el cambio climático en el mundo. Prácticamente la mitad de los países con mayor afectación del mundo están en nuestra región. Y para dar un ejemplo, el huracán Eta y Iota solamente en Honduras, en su paso en cuestión de semanas, el año pasado hizo perder más del 9% del Producto Interior Bruto del país. Entonces las cifras que estamos mencionando aquí pues son bastante enormes. También en base a la Comisión Global de Adaptación se espera que para el año 2050 hayan alrededor de 17 millones de latinoamericanos y latinoamericanas desplazados debido al cambio climático y que alrededor del 3% del PIB vaya a ser perdido debido a los eventos climáticos, ¿no? Y bueno, pues esta crisis climática que ya tenemos aquí, pues aquí ven algunos de los sectores de mayor afectación, ¿no? Las sequías, la falta de agua, tanto en Centroamérica, en Sudamérica, el cono sur Chile lleva más de 10 años de sequía continua, que no cesa. Las plagas y las enfermedades en la agricultura que son cada vez más graves y que hacen perder la productividad. Todo esto ha aumentado, catalizado por el cambio climático. Un menor rendimiento agrícola que empobrece a los pequeños productores, sobre todo. Un cambio en la composición de los bosques que lleva aparejado una mayor incidencia en los cambios hídricos, en la falta de agua, ¿no? Estamos hablando de un sistema interconectado. Inundaciones que, como hemos visto, son multimillonarias y estos cambios en el clima, pues también llevan aparejados un cambio en la actitud de los cultivos. Como ven aquí también en el caso para Honduras, de la superficie que actualmente es apta para cultivar café a 2050, esta se reduce a un tercio. Solamente en un tercio donde ahora mismo se puede cultivar café de manera rentable va a ser posible en el año 2050. Entonces, los impactos, una vez más, dramáticos. Pero, además de esto, nuestra región, debido a su falta de diversificación económica, porque dependemos en gran medida, ya lo sabemos, de agricultura, pero también de la minería, del sector energético, en el Caribe, República Dominicana y otros países muy altamente dependientes desde el turismo, que es un sector que también es muy vulnerable al cambio climático, como sabemos, ¿no? Entonces, toda esta falta de diversificación económica nos hace muy dependientes y hace que nuestro equilibrio fiscal, nuestra balanza de pagos, se vea muy afectada por las variaciones climáticas, ¿no? Aquí tienen una evaluación de Moody's, la agencia calificadora, donde rankea ya a los países en base a su susceptibilidad al cambio climático físico, ¿no? A los impactos que vaya a tener el cambio climático, pues como hemos visto, en inundaciones, sequías, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una cuestión no solamente social, sino macroeconómica, de la cual va a depender la estabilidad económica y financiera de nuestra región. Bueno, este es el panorama ahora mismo, pero vemos muchas oportunidades y sigamos hablando de vacíos todavía, porque me parece importante todavía incidir un poquito más, voy a darle un poquito más de dramatismo al tema. Bueno, vamos a ver, según también nuestro Adaptation Gap Report, que publicamos todos los años, a nivel global necesitamos alrededor de 8 billones de dólares, no, a 2050, perdón, 8 billones de dólares para poder cumplir con los objetivos climáticos de biodiversidad, de degradación de la Tierra, o sea, muy relacionados con la adaptación. Anualmente, estas necesidades serían de 536.000 millones de dólares. ¿Qué tenemos a día de hoy? Bueno, tenemos que anualmente las inversiones en estos sectores son de solamente 133.000 millones de dólares, o sea, cuatro veces menos de lo que necesitamos. De ahí que para 2050 vamos a tener una brecha o más bien un foso enorme para poder cumplir estos objetivos y adaptarnos al cambio climático. Por lo tanto, la manera de hacerlo, y aquí hablamos ya de soluciones, es cómo reorientamos los flujos financieros que existen en la economía, y tenemos que tener una visión amplia de todos estos flujos financieros hacia una adaptación del cambio climático. Y esta adaptación, anualmente, calculamos, y estos son datos de la Comisión Global de Adaptación también, que van a ir aumentando, ¿no? Si los costos anuales de adaptación en 2021 son 70.000 millones, a 2050 se estima que sean entre 280.000 y 500.000 millones. ¿Qué nos dificulta esta reorientación de fondos? Bueno, es la tragedia de los bienes comunes. Una vez más, la adaptación es más necesaria en aquellos sectores que quizá no sean de mercado, que se centran en bienes públicos, los ecosistemas, los bosques, las cuencas de los ríos, etcétera, etcétera, lo cual hace que ciertos actores privados no le vean la oportunidad todavía. Y definitivamente lo que vemos es que del financiamiento dirigido al cambio climático, el 95% hasta ahora está dirigido a la mitigación, porque ese vínculo sí que se ve claramente, como ustedes saben, en la mitigación, pero no en la felicidad. Vamos ahora a hablar también de, bueno, ¿qué argumentos podemos dar para hacer este redirigimiento de los fondos de la adaptación? Bueno, los beneficios económicos, hemos calculado también datos de la Comisión Global de Adaptación, que serían de alrededor de 1,8 billones de dólares si dirigiéramos los recursos a alerta temprana, a hacer la infraestructura resiliente al cambio climático, a mejorar la agricultura de secano, a la protección de manglares, a la mejora de los recursos hídricos, lo cual generaría alrededor de 7,1 billones de dólares en beneficios. Entonces, aquí está el beneficio, ¿de acuerdo? Luego estaríamos hablando de evitar pérdidas, por ejemplo, solamente en el sector de infraestructura resiliente al clima, con una inversión añadida al costo de la infraestructura para hacerla resiliente de un 3%, tendríamos una relación costo-beneficio de un 4 a 1, ¿de acuerdo? Y existen toda una serie de beneficios adicionales que tienen que ver, que son co-beneficios de implementar la adaptación, por ejemplo, a través de soluciones basadas en la naturaleza, como es la mejora de la salud, por la mejora de la calidad del aire, por ejemplo, pero también de la alimentación, de la productividad de la alimentación también, la generación de mayor puestos de empleo y, en general, una mejor calidad de vida para los ciudadanos, ¿no? Estos son como otros co-beneficios que quizá no hayamos hecho un muy buen trabajo todavía en cuantificarlos, pero que es necesario hacerlo para hacer el pitch de esta inversión en la operación, ¿no? La buena noticia también es que tenemos el Acuerdo de París y el Acuerdo de París es extremadamente claro en que tenemos que hacer que los flujos financieros sean consistentes consistentes hacia las bajas emisiones, pero también hacia un desarrollo resiliente al clima. Y esto significa que tenemos una oportunidad histórica de que todas las finanzas, tanto públicas como también privadas, tanto nacionales como internacionales, se alineen para conseguir este desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos, obviamente, que ser más efectivos impulsando el financiamiento para la adaptación. Tenemos que hacer un tracking, tenemos que cuantificar y, en esta cuantificación, yo creo que la mayoría de los países lo hacen muy bien con las inversiones del sector público e internacionales, pero quizá nos falta ahondar un poco más en lo que está haciendo el sector privado porque existen muchas cosas que se están haciendo, no solamente por multinacionales, también por empresas nacionales. Y también, obviamente, el dar una señal a los países, tanto internacionalmente como a los mercados, que tenemos una ambición alta en adaptación nos va a beneficiar para traer financiamiento. Lo que los estados pueden hacer de una manera bastante o relativamente fácil es crear condiciones y entornos habilitadores que alineen estos flujos financieros. Y aquí estamos hablando tanto de mecanismos de política pública como pueden ser estos planes de reactivación económica post-COVID. Tenemos que incluir medidas dirigidas a la adaptación, sector agricultura, sector turismo, sector infraestructuras, etcétera, etcétera. En nuestros planes de financiamiento de las NDCs, acordémonos, las NDCs son planes de inversiones. Tenemos que tener aquí muy claramente este alineamiento con los ministerios de finanzas. Nuestros planes nacionales de adaptación sería muy importante también que estén vinculados con todo esto, que tengan una estructura de financiamiento. Podemos utilizar nuestras políticas fiscales para fomentar la adaptación y no permitir la mala adaptación. Y obviamente, pues todo lo que es la asignación presupuestaria de los estados, que puede ir en el sentido de fomentar la adaptación. Pero al mismo tiempo, si queremos pasar de los billones a los trillones, tenemos que pensar en la reforma del sector financiero. Tenemos que dar señales muy claras al sector financiero de por dónde deben ir las inversiones. Y aquí tenemos ejemplos muy interesantes, tanto en la Unión Europea como recientemente en Estados Unidos, de dar señales muy claras a los inversores privados para que cuantifiquen cuál es su exposición, la exposición de sus portafolios de inversiones a los riesgos climáticos. Y aquí se puede hacer muchísimo trabajo en cuantificar los bancos en qué están invirtiendo en temas de agricultura, en temas de recurso hídrico, etcétera, etcétera, y que sean transparentes reportándolo. Y también, más adelante, en establecer taxonomías climáticas que orienten hacia dónde deben ir las inversiones. Primeramente de una manera voluntaria, pero después de una manera obligatoria. Como, por ejemplo, ya lo está haciendo el Banco Europeo de Inversiones, que no puede invertir en todos los sectores que tradicionalmente hacía, sino que tiene que ir sus inversiones orientadas a sectores sostenibles y alineados con el clima. Y, finalmente, los estados también pueden crear o facilitar la creación de instrumentos de financiamiento que eliminen el riesgo de las inversiones climáticas, como son los seguros, como son las garantías, como son los bonos, los bonos de mercado, los bonos verdes, que solamente el 5% de los bonos verdes a día de hoy están dirigidos a la adaptación. O sea, ahí tenemos un foso enorme todavía. Los bonos de canje de deuda, los debt for nature shops, que ahora se está hablando muchísimo de ellos. Y existen ejemplos previos en la región. Costa Rica ya lo hizo con la cooperación española previamente. Se trata de replicar lo que ya se ha hecho. Promover blended finance. Más adelante voy a hablar de ejemplos concretos de cómo hacerlo. Promover asociaciones público-privadas, inversiones de impacto, por ejemplo. Y esto va a necesitar que seamos creativos, que nos salgamos de nuestras zonas de confort, porque hasta ahora el financiamiento de la adaptación hemos pensado que tiene que ser público, a través de todos estos actores que vemos arriba. Gobiernos, fondos internacionales, bancos de desarrollo, agencias de cooperación, etcétera, etcétera. Pero tenemos que incluir todos estos privados que tenemos abajo, haciéndoles ver la oportunidad de negocio que tienen. Y ya tenemos algunos ejemplos, ya que estamos hablando de alianzas muy creativas, donde estos actores de arriba, públicos y de abajo, privados, tanto nacionales como internacionales, están dando resultados y canalizando financiamiento para la adaptación. que va desde sistemas de alerta temprana, el refuerzo de la infraestructura aptada al clima, agricultura sostenible, ya aptada al clima, etcétera, etcétera. Y para hablarles de algunos ejemplos, pues les quiero mencionar algunos de los que, desde el programa de la ONU para el medio ambiente, hemos trabajado, como por ejemplo, en la iniciativa de microfinanzas para la adaptación basada en ecosistemas, MEVA, donde a través de una pequeña donación, de unos 5 millones de dólares, en Colombia y en Perú, trabajamos con unas 6 entidades microfinancieras, para que formarles, ver la oportunidad en sus préstamos, sus préstamos microfinancieros de pequeña escala, hasta 1.000, 1.500 dólares, cómo los podían dirigir hacia la adaptación. Y acordémonos que los pequeños campesinos son de nuestra región, son prácticamente la gente que tiene menos acceso a entidades crediticias y financieras. Solamente alrededor del 10% de los pequeños productores tienen acceso a financiamiento. Muchos de ellos tienen que ir a través de estas entidades microfinancieras. Entonces, a través de esta capacitación, a través de hacerles ver los beneficios de una agricultura adaptada al cambio climático, y una mayor rentabilidad que podían obtener, pues estas entidades microfinancieras tienen alrededor de 30 millones de microcréditos, llegando hacia casi 18.000 pequeños campesinos en estos dos países andinos. Otro ejemplo, y estoy muy contento aquí de tener a nuestro socio del VECIE, a Miguel Méndez, un proyecto liderado, de hecho, por el VECIE, que esperemos sea prontamente aprobado por el Fondo Borde del Clima, donde nosotros hemos apoyado técnica y metodológicamente, lo que hace es un paso adicional y aumentando la escala del financiamiento a través de las microfinancieras, combina blended finance, combina donación, préstamo y garantías para construir la resiliencia en el corredor seco centroamericano y las zonas salidas de la República Dominicana a través de las microfinanzas que aceleran este tipo de medidas de adaptación en la agricultura. Una vez más, agricultores de pequeña escala que son los más afectados, los que se van a ver más afectados por el cambio climático. Pero también en el ámbito urbano, acordémonos, en el ámbito urbano viven alrededor del 80% de los ciudadanos de nuestra región. Las oportunidades y los impactos de la adaptación son altísimos. A través de City Adapt hemos trabajado en tres países, en Salvador, Jamaica y México, para promover la resiliencia en áreas urbanas. Y, por ejemplo, aquí lo que vemos es que en este proyecto se han identificado medidas innovadoras de política pública, como, por ejemplo, la creación de una tarifa en la ciudad de Jalapán, México, que lo que va a hacer es establecer un canon para el recurso hídrico, para conseguir la sostenibilidad y la protección de las cuencas, río arriba, para que nos llegue más agua y más limpia. Entonces, son todos estos mecanismos financieros interesantes, pero también una iniciativa en la que también hemos colaborado, el Restoration Seed Capital Facility, junto al gobierno alemán y el de Luxemburgo, cuyo objetivo es estimular a administradores de fondos privados para que establezcan fondos de restauración de bosques y paisajes a través de la construcción de proyectos que cierren financieramente. Entonces, se les da, digamos, un incentivo a estos fondos de inversión para que integren temas de bosques y temas de adaptación. Y, bueno, esto a través del sector privado, pero también a través de una iniciativa adicional que esta sí que no es nuestra, pero me parece extremadamente interesante, que es el Land Degradation Neutral Fund, que básicamente que hay muchos actores incluidos la AFD, el Banco Europeo de Inversiones y otros, y lo que hace es que facilita, por ejemplo, a través del caso de Mirova, concretamente en Nicaragua, una línea de crédito a plazo fijo de hasta 15 millones de dólares para el cultivo de un cacao sostenible que lo que hace es combatir la degradación de la tierra causada por prácticas dañinas a la agricultura. Esto también, una vez más, un ejemplo de sector privado. Por lo tanto, y ya para finalizar, vemos muchísimas oportunidades al tema de la adaptación del financiamiento, perdón, de la adaptación en América Latina y el Caribe. Es cierto que estamos bastante atrás de lo que deberíamos estar haciendo. Para ello, lo que necesitamos es que los estados, los gobiernos puedan crear estos entornos habilitadores que manden señales al mercado para que el financiamiento a la adaptación fluya. Obviamente, sí que necesitamos ese compromiso de los 100.000 millones por año y ahora en Glasgow espero un compromiso más ambicioso en cuanto al financiamiento internacional, pero también tenemos que ser conscientes de que hay otros actores internacionales y nacionales públicos y privados ahí fuera que pueden ayudar a financiar la adaptación y para eso tenemos que responder una serie de preguntas que les den a ellos seguridad y que reduzcan el riesgo como por ejemplo cómo promover nuevos instrumentos financieros y mecanismos de transferencia de riesgos que sean atractivos para los mercados financieros. ¿Quiénes van a ser estos actores champions que van a apoyar en el financiamiento de la adaptación? ¿Los necesitamos? Necesitamos que entren. ¿Cómo vamos a cuantificar o ayudar a que cuantifiquen los retornos de inversión en los proyectos de adaptación para que quieran meterse en este sector? ¿Y cómo vamos a cuantificar también los beneficios económicos, sociales y ambientales de la adaptación para que le vean la oportunidad? Y obviamente yo creo que tenemos que priorizar cada país lo tiene que hacer y para eso tenemos los planes nacionales de adaptación cuáles son los sectores prioritarios para atacarlos primero y también obviamente acompañar todo esto de una regulación y de un ámbito de política pública que ayuden a caracterizar este financiamiento. Bueno, es muchísima información y lo he dicho muy rápido pero espero que se haya entendido. Gracias. Muchísimas gracias Gustavo. Definitivamente cifras impactantes y me permito resaltar algunas. 550 eventos climáticos en la región latinoamericana del Caribe 41 millones de personas afectadas y 26 mil millones en daños y pérdidas. Es definitivamente una de las regiones más afectadas y además para empeorar la situación actualmente es la región más endeudada también. Estamos hablando de que también los sectores que son extremadamente vulnerables como bien mencionan son los que son el eje de nuestras economías la agricultura la minería el turismo y la falta de diversificación económica viene a afectar aún más. Entonces vamos ahora para la ponencia número 2 a recibir al señor Miguel Ángel Méndez para hablar sobre los retos para ahondar más sobre los retos para el financiamiento climático en la región y él es el jefe de alianzas estratégicas y de cooperación internacional del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bienvenido Miguel. Muchas gracias señora viceministra primero que nada muchas gracias por la invitación bueno mi presentación voy a hacerla en tres partes básicamente inicialmente vamos a hablar un poco sobre el contexto y sobre todo sobre lo que el BESIE como aliado de la región ha estado haciendo en aras de apoyar a los países en la lucha contra el cambio climático segundo vamos a enumerar algunos retos que nos hemos encontrado y que creemos que son vigentes todavía y en tercer punto hablaremos un poco sobre algunas oportunidades que hay y que tenemos como institución financiera por ejemplo para poder seguir contribuyendo con los países al combate al cambio climático bueno este creo que no necesita más presentación ya está claro con la presentación de Gustavo seguimos siendo una región altamente vulnerable al cambio climático y esto bueno se ha refrendado y confirmado en el último informe de evaluación del IPCC donde bueno la expectativa es que aumento de la aridez temperaturas extremas y fuertes ciclones continúan el tema de sequías y luego esta dualidad de muchas lluvias e inundaciones y luego muchas pocas lluvias y muchas sequías con los problemas que eso trae para temas importantes como la agricultura que hablábamos anteriormente y este obviamente el impacto en las poblaciones y nuestra región es una región que tiene precisamente muchos problemas de migración y donde el tema de cambio climático es una de las variables adicionales que afectan este fenómeno en ese sentido bueno el BESIE sigue trabajando y muy comprometido con el apoyo a los países miembros para poder lidiar digamos con los efectos de cambio climático a través de su rol que básicamente es canalizar recursos financieros para poder apoyar a los países en el financiamiento de las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático y esto está refrendado por declaración de la alta digamos autoridades del BESIE como la asamblea de gobernadores tanto en 2016 como también una una declaración en 2019 sobre el ya no financiar actividades que generen emisiones a través de carbón y este este compromiso de las altas autoridades del banco se ha transformado en acciones concretas que han permitido al BESIE ser el principal aliado de la región en afrontar el tema de cambio climático a través del compromiso de inversiones por casi 5 mil millones de dólares en los últimos cinco años para el financiamiento de proyectos y programas que combaten el cambio climático y en este sentido básicamente comprometiendo el 40% de nuestros recursos en este tipo de actividades lo cual es un monto es un porcentaje bastante alto en comparación a toda la demás banca multilateral y por ende reafirma el compromiso de nuestro banco en acompañar a la región en este proceso y esto no lo hacemos solo obviamente lo hacemos a través de o con otros socios que nos apoyan en canalizar recursos financieros hacia la región especialmente hacia temas de cambio climático tenemos Banco Europeo de Inversiones KFW AFD OIV JVIC entre otros a través de unos mecanismos de líneas de crédito que tenemos con ellos para financiar cierto tipo de operaciones y también tenemos alianzas con o acreditaciones ante fondos globales como el Fondo Global para el Clima el Fondo Verde para el Clima el Fondo de Adaptación la Unión Europea a través de los cuales podemos generar diferentes iniciativas sobre todo de blending o iniciativas que permitan llegar a niveles a través de microfinancieras llegar a las a la base de la pirámide digamos y poderles apoyar en poder manejar los temas de cambio climático y por ende enfrentarlos de mejor manera y en ese sentido con el Fondo Verde hemos logrado ya aprobaciones por un monto de 350.9 millones para tres operaciones una regional que es cambio y básicamente va a apoyar medidas de adaptación al cambio climático otra en Nicaragua que es programa de bioclima que apoya lo que es mitigación pero también aumenta la resiliencia de más de 600.000 personas en áreas con mucha participación de personas indígenas y afrodescendientes en lo que es la costa caribe nicaragüense y un proyecto insignia de la región de Costa Rica en particular que es el proyecto del tren eléctrico de pasajeros en la región metropolitana entonces esos son algunos aspectos que hemos logrado con el Fondo Verde para el Clima y como lo mencionó Gustavo en su presentación estamos cerca también de lograr la aprobación de otra otro programa muy importante para toda la región que precisamente viene a apoyar esfuerzos de adaptación al cambio climático como es el programa del Corredor Seco y no solamente nos quedamos allí también hemos estado muy activos en los últimos años precisamente en movilizar recursos para financiar actividades de cambio climático en la región a través de emisión de bonos verdes y no solamente verdes sino también estamos incorporando en el tema de bonos sociales bonos de ESG en general que nos permitan digamos aumentar el monto de financiamiento para contribuir al desarrollo sostenible de la región y bueno esa es en una introducción sobre lo que estamos haciendo ahora obviamente falta mucho por hacer y en ese sentido aquí queremos enumerar algunos retos mucho de lo que está aquí ya ha sido de alguna manera tocado en la en la presentación anterior pero creo que es importante reafirmarlo acá y para empezar el principal reto es simplemente necesitamos más recursos y sobre todo no recursos tanto para para mitigación pero también tenemos que hacer un enfoque en adaptación ya en nuestra región su principal problema es precisamente adaptación y ahí todavía estamos bastante cortos digamos de movilizar recursos hacia este tipo de actividades y solamente como un dato a pesar de de la alta vulnerabilidad de la región apenas 6.8% del total de compromiso del fondo verde para el clima vienen hacia la región centroamericana y cuando me refiero a la región centroamericana estoy hablando de lo que es en el marco del SICA que incluye también República Dominicana y otro tema también que para hacer que estos flujos de recursos sean más grandes y sobre todo más expeditos todavía el proceso de aprobación formalización de los mismos puede tener una área de mejora para lograr que los mismos se puedan generar y entregar en tiempo y forma porque los problemas están ahí no van a esperar temas de burocracia y todo lo demás entonces aunque hay un avance en esto yo creo que es importante todavía acelerar un poco más este proceso y esto no solamente está desde el punto de vista de quien provee el financiamiento sino también desde quienes necesitan el financiamiento y aquí esto va con el siguiente reto que al final del día no podemos pedir o esperar que vengan grandes flujos de recursos financieros si no tenemos todavía una capacidad instalada bastante robusta en lo que es la generación y formulación de proyectos de inversión bancables en cambio climático y eso se conecta con dos temas uno es con las capacidades mismas de los gobiernos para poder planificar priorizar inversiones públicas en cambio climático y lo otro tiene que ver con obviamente recursos limitados financieros para poder gestionar asistencias técnicas que permitan o ayuda especializada que permitan la formulación de esas operaciones segundo tercero perdón creo que también se mencionó antes los niveles de endeudamiento del sector público en nuestros países están bastante altos ya en comparación con el PIB y en este sentido es un reto muy importante porque al final del día si el sector público no puede invertir entonces qué vamos a hacer de dónde sacamos los recursos cómo se puede lograr canalizar mayores recursos hacia la región y sobre todo que no solamente es un tema de cambio climático sino es un tema también de otras necesidades normales que tenemos coyunturales perdón normales y estructurales como educación salud etcétera pero también agregado a estos temas como la pandemia que estamos viviendo en este momento y allí eso nos lleva a otro punto y es donde también el BESI ha estado bastante activo en cómo aprovechar entonces el potencial del sector privado para poder movilizar inversiones que permitan generar o crear bienes públicos y por ende contribuir al desarrollo de la región y este particular en el desarrollo de proyectos de inversión en cambio climático y que ellos contribuyen a los compromisos que los países tienen y por ende a reducir su vulnerabilidad al cambio climático de aquí temas muy importantes que estamos desarrollando estamos promoviendo como BESI es precisamente el tema de asociaciones público-privada entre otras que permitan precisamente catalizar inversiones solo un ejemplo en el caso del tren de Costa Rica el BESI está participando y el sector público de Costa Rica está participando con 550 millones de dólares pero la inversión es de 1.800 millones de dólares entonces esos 1.300 millones de dólares que están faltando se están generando a partir de una alianza público-privada en donde el sector privado entonces movilizará esos recursos adicionales luego también importante el tema de movilizar más recursos de mercados de capital pero orientarlos hacia el cambio climático y en ese sentido el desarrollo de bonos sociales verdes ESG en general no solamente en los mercados internacionales sino también en los mercados locales y esto conecta mucho con las necesidades de financiamiento en moneda local entonces importante allí también el BESI está haciendo esfuerzos muy importantes en cómo catalizar y cómo lograr ese financiamiento o esa movilización de recursos de los capitales tanto locales como internacionales y específicamente en moneda local para obviamente reducir el riesgo de los inversionistas y por último un tema muy importante es el tema de coordinación creo que Gustavo dijo alineamiento de todos los actores para asegurar complementariedad y sinergias y por ende de esta forma aumentar el flujo de recursos financieros obviamente entre más concesionales mejor entonces aquí todo el tema de blending es importantísimo pero no solamente el tema de movilizar recursos financieros sino movilizar tecnología buenas prácticas que varios socios en otros países en otras regiones han implementado y que pueden ser tropicalizadas o adaptadas a nuestra realidad ese es digamos en resumen algunos de los retos identificados y acá lo queremos conectar ahora con bueno cuáles son las oportunidades entonces que tenemos en ese sentido y aquí nosotros como Bessie precisamente a partir de dos huracanes que pasaron el año pasado hemos empaquetado o hemos generado un programa centroamericano de reconstrucción resiliente precisamente teniendo esa necesidad de canalizar recursos para la adaptación al cambio climático y se ha puesto a disposición de los países 2.500 millones de dólares para financiar operaciones que permitan obviamente financiar actividades de adaptación al cambio climático entre otros objetivos que no va a entrar ahora en detalle pero básicamente aquí son los cuatro componentes que incluyen una serie de instrumentos financieros por ejemplo el primero tiene que ver con transferencias grants no solamente de otros actores luego tenemos segundo que enfoca más en un fondo de asistencia técnica y preparación de proyectos que miramos que era un reto entonces aquí estamos aliándonos con otros socios como la Unión Europea AESI FONPRO de KFOLB mismo BESI y ya podríamos tener un fondo en este momento tenemos un fondo de 7 millones ya comprometidos y estaríamos en el final del año ya teniendo alrededor de 18 millones de dólares que estarán disponibles o están disponibles ya para apoyar a los países en este tipo de formulación de proyectos y eso nos dará entonces programas de inversión pública y programas de inversión privado para precisamente entonces atacar los problemas de cambio climático en la región y acá buscamos generar instrumentos diferentes instrumentos blending fondos de inversión seguros etcétera que permitan catalizar esas inversiones en la región y el quinto componente que tiene que ver con la emisión de bonos temáticos y verdes y luego obviamente hablamos un tema de capacidades y conocimiento que debería de poder mejorarse todavía más y bueno para esto como dije anteriormente uno de los temas importantes es el tema de coordinación alineamiento y aquí importantísimo entonces la participación de nuestros socios aquí hay una lista de ellos pero también estamos trabajando con otros que podemos traer a la mesa para poder brindar a la región oportunidades de financiamiento que permitan a los países aumentar su resiliencia al cambio climático y también contribuir a la reducción de emisiones y por ende a tener un desarrollo sostenible para nuestras futuras generaciones muchas gracias por su atención y quedamos atentos a cualquier consulta adicional sobre este particular muchas gracias muchísimas gracias Miguel Ángel definitivamente el BESI es uno de los actores claves para financiar la transición hacia una economía más sostenible en la región más verde ayudar a las regiones a adaptarse a la región adaptarse al cambio climático el BESI y el PENUMA son ambos actores claves y son dos entidades de acceso para el caso del PENUMA de acceso internacional y para el caso del BESI de acceso directo regional del Fondo Verde del Clima que es uno de los fondos de financiamiento para el cambio climático más grandes del mundo y para hablar del Fondo Verde y de las transformaciones necesarias para dar respuesta a las crisis climáticas tenemos al doctor Víctor Viñas asesor y miembro de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima muchísimas gracias don Víctor y bienvenido muchas gracias viceministra bueno le di las gracias a los organizadores verdad y a nosotros nos ha pedido que hablemos algo que hablemos algo demos algunas ideas algunas pautas verdad de nuestra experiencia basado en nuestra experiencia de ver cómo podemos hacer transformaciones sugerencias de transformaciones para ver cómo las finanzas internacionales y de apoyo a la adaptación dan respuesta a esta crisis dentro de este contexto de crisis climática que sentimos mi trabajo me lo ha hecho relativamente fácil no me voy a extender mucho porque voy a ser lo más puntual posible ya mi colega panelista Gustavo y Miguel pues los felicito Gustavo hizo una brillante presentación general de todo y Miguel lo aterrizó ya a nivel operativo y de ejecución ya de de actividades y y y acciones concretas en nuestra región pero si me voy a tomar nada más un par de minutos antes de entrar ya en la materia a mí me gusta siempre recordar de dónde viene históricamente siempre se habló de financiamiento verdad pero toma mucha fuerza a partir de Copenhague verdad en la cumbre de Copenhague luego se rescate al sistema multilateral que el país México ejerció donde ahí finalmente se determinó que había que crearse el fondo verde y luego en la posterior en Durban se oficializó se instaló verdad y de ahí es que nace el fondo verde del clima y hablo del fondo verde del clima porque no es el único pero es el que se puso más énfasis más se destacó ya mis colegas mencionaron hubo un compromiso o existe un compromiso histórico de los países desarrollados de que ofrecieron en Copenhague todavía es un misterio quién fue que habló de los 100 mil millones billones de dólares y medio americanos por año verdad también se habló de que esa ayuda ese capital iba a ser invertido en los países menos desarrollados menos avanzados las islas etcétera etcétera y que iban a ser principalmente si bien es cierto para mitigación pero iban a ser principalmente ir a adaptación por lo menos en un 50-50 y que una cosa muy importante para países como los nuestros en Euroamérica ¿verdad? principalmente los pequeños estados insulares Centroamérica era que iban a ser donaciones y eso tiene su sentido eso tiene su sentido como vamos a ver más adelante nuestros países no pueden esperar Miguel Gustavo perdón brillantemente definió las necesidades la actualidad las brechas etcétera etcétera y Miguel pues mencionó algunas opciones que hay en mi entender todo eso es válido simplemente la región no puede esperar 10-20 años a que se desarrollen esas instituciones para atacar los problemas los problemas los tenemos ya desde hace años nuestra gente está muriendo nuestras minas están sufriendo entonces yo creo que hay que retomar el compromiso de ver cómo los países desarrollaron principalmente a través de esa alianza que tiene el G20 de ver cómo traduce dentro de esta crisis climática que la ha definido todo el mundo nada más hay que ver el informe ese informe del grupo 1 del IPCC el que trabaja con la ciencia cosa histórica porque el IPCC nunca ha sido alarmista nunca ha dado una voz de alerta tan contundente como en estas en este caso ya nos alertó de una manera clara concreta y precisa que se nos está acabando el tiempo si queremos revertir los daños dicho esto entonces obviamente países como República Americana y gran parte de los países principalmente los pequeños en nuestra región estamos contribuyendo hemos actualizado nuestra NDC hemos hecho una revisión a nuestra NDC con una mayor ambición independientemente como ya mencionaron algunos de mis antecedores panelistas la región prácticamente no contribuye al problema pero sí sí como mencionó Gustavo es donde están la mayor parte de los países que más sufren los efectos entonces es una contradicción verdad pero es unos efectos que nosotros nos controlamos en el caso dominicano por ejemplo el anterior NDC la original era un 25% ahora en diciembre se entregó oficialmente se aumentó un 27% con una ambición mayor porque antes era condicionada a todo que nos lo apoyaran el financiamiento y ahora pues nada más estamos condicionando de ese 27% el 20% a financiamiento y el sector público ese 7% va a tomar una parte y el sector privado o sea que hemos avanzado estamos avanzados pero yo creo que nuestros países están llegando ya a un punto donde no pueden hacer más por sus propios medios si no viene esa ayuda que tanto necesitaba y todo esto se ha grabado vemos que verdad mencionaron dos o tres experiencias de los huracanes las inundaciones etcétera todo eso se nos ha grabado aún más con la pandemia el COVID-19 la región tuvo prácticamente más de un año paralizada igual que el mundo no vamos a decir que fue exclusivo para nosotros apenas estamos ahora resucitando si se quiere o relanzando nuestras economías alguien mencionó el turismo muchos países nuestros pues trabajamos vivimos un factor importante en el producto interno bruto es el turismo vemos como el cambio climático no ha creado un nuevo problema que no es nuevo pero se ha convertido por la gravedad el famoso sargazo que viene del mar del océano atlántico hay un mar todo ahí grandísimo lleno de sargazos que no son más que algas en descomposición producto de un aumento de la temperatura del mar bueno dada esa agravación por ejemplo en República Dominicana el COVID no ha hecho endeudarnos a un extremo que realmente prácticamente no vamos a poder casi coger más no vamos a poder tomar más prestado muy poco verdad para un punto de inversión pero ha sido la urgencia y la emergencia bueno dicho todo esto como vemos nosotros basado en nuestra experiencia porque la tenemos en los últimos 10 años nosotros hemos estado básicamente trabajando en finanzas climáticas y desde el punto de vista específico con el proceso de cambio climático de Naciones Unidas pues en el fondo de adaptación en el fondo verde del clima nosotros sí recomendamos ya lo mencionaron lo que me decían hay que aumentar no da no da lo que se está dando actualmente hay que buscar más fondos si bien es cierto que se anda para adaptación como estamos hablando de adaptación no es muy atractivo al sector privado porque es un bien público un sentido la tragedia de los comunes verdad pero es por ahí que tenemos que trabajar tenemos que trabajar me parece que fue Miguel que lo mencionó aumentar la resiliencia la capacitación de nuestros ciudadanos movilizar mover de sitios vulnerables para evitar mares mayores pero obviamente hay que aumentar en el fondo verde del clima en el jeff en las agencias bilaterales en la multidaria los gobiernos dan mucho los países desarrollados a través de su agenda bilateral dan muchos recursos directamente eso es importante pero todo eso no es suficiente son necesarias pero no es hay que flexibilizar hay que flexibilizar y dar una mayor una mayor proporción a través de donaciones el problema no espera no podemos entrar en un en un esquema de bancable si me permiten de repago que va a tomar solamente eso lograr que se inicie un proceso así va a tomar años el problema no espera y tenemos que crear una línea base la línea base se va a crear con esas donaciones después el sistema se va a hacer sostenible cuando vengan estas operaciones y los países van a heredar el asunto bancable y si hay que pagar pues se pagará pero en un futuro ahora lo que necesitamos es eso se mencionó me gusta la idea yo creo que ha llegado el momento de retomar esa idea que dio tantos frutos buenos eso fue por naturaleza los cajes de deuda una manera también de que los países a nivel nacional puedan destinar más fondo a poner de sus recursos de sus propios recursos a cambio climático a acciones de cambio climático es que se le libere del peso de la deuda de pago esa deuda y una manera podría ser el caje de deuda ahora no por naturaleza sino pero para asuntos de cambio climático yo sé que eso es político son decisiones políticas que tienen que tomar los países grandes verdad los países que forman parte del G20 y pero obviamente creo que pueden si si las regiones como Viva América unimos esfuerzo pues podemos lograrle porque ellos también están viendo las necesidades las necesidades y a nosotros nos parece nuestra modesta opinión que es la única manera real de que el inicio de mayores soluciones lleguen a nivel de las comunidades locales a nivel de la municipalidad o sea a nivel de no a nivel de la nación sino donde está el problema en el hombre local la mujer local los vulnerables las mujeres en la zona rural las mujeres y los niños son altamente vulnerables o sea que yo les dejo esa reflexión yo creo que hay que aumentar los fondos drásticamente pero al mismo tiempo que se aumenta tienen que haber una voluntad política de los gobiernos que contribuyen a eso y de las organizaciones como el Fondo Verde de Clima que tienen que flexibilizar y empezar a hacer más donaciones flexibilizar entiendo es que si bien es cierto que se garantice un proceso para que los fondos vayan a donde tengan que ir no es menos cierto que no le pongamos tanta traba y Miguel Miguel conoce de eso a veces se toma varios años simplemente lograr un financiamiento con tantas regulaciones tanta cosa tenemos que flexibilizarlo y nuevamente a través de donaciones muchas gracias muchísimas gracias don víctor muchísimas gracias gustavo y miguel ángel también por las ponencias del día de hoy quiero resaltar que precisamente todo lo que se conversó el día de hoy está alineado a las prioridades que tenemos que tiene la región para llevar a las negociaciones de la conferencia de las partes a celebrarse en glasgow en noviembre de este año precisamente mayor financiamiento a la adaptación para el cambio climático en toda la región facilitar el acceso al financiamiento climático como acaba de mencionar don víctor que es una necesidad urgente por los largos procesos que hay de aprobación y de conocimiento de los proyectos que se someten a los fondos de cambio climático aumentar la capacidad para formular proyectos bancables o tener o preparar proyectos que ya estén listos para someter que sean adaptados a las prioridades de los países operativizar los mecanismos de pérdidas y daños para financiar los efectos de los eventos climáticos que sufrimos tanto en la región finalizar el libro de reglas del acuerdo de parís el artículo 6 que va a ser negociado este año mecanismos de financiamiento innovadores como el canje de deuda por clima por naturaleza que precisamente república dominicana está trabajando en eso mayor coordinación entre los ministerios de economía de hacienda y de medio ambiente esto es muy importante para alinear y transversalizar cambio climático en todos los planes proyectos y programas de los países hacer bonos blended finance estructurar bonos verdes de resiliencia sociales y empujar para lograr los 100 billones prometidos en el acuerdo de parís quisiera finalizar la sesión del día de hoy con algunas conclusiones de los participantes de los ponentes que están aquí que muy amablemente nos donaron su tiempo el día de hoy quisiera comenzar con Gustavo si tiene algunas conclusiones de la sesión del día de hoy bueno resaltar una vez más el tema de la urgencia y estoy de acuerdo con lo que han dicho los ponentes señor Viñas esto no es para aquí 10 años esto es para ayer entonces esto depende de nosotros depende de los gobiernos depende de todo este ecosistema de instituciones que estamos trabajando en el sector de salir ahí fuera y obviamente están todos estos proyectos que estamos planificando el BECI ha hablado de muchísimos proyectos ambiciosos con el Fondo Borde del Clima pero desafortunadamente los tiempos del Fondo Borde del Clima no están acordes en la necesidad de ahí que hay que salir ahí fuera con todos estos instrumentos de política pública con todos estos incentivos a actores nuevos a convocarles a meterse en este sector para mí eso sería uno de los key takeaways de lo que hemos hablado hoy gracias muchísimas gracias Gustavo Miguel Ángel no primero que nada gracias por la invitación y segundo tal vez resaltar que como banco estamos muy comprometidos con la lucha contra el cambio climático que es necesaria en la región en ese sentido el BECI está buscando muchas alternativas para precisamente atacar esos retos que mencionamos y creo que durante la presentación vimos algunas de las acciones que estamos tomando para ello y sobre todo estamos buscando ser un catalizador de esas inversiones hacia la región y en ese sentido pues el BECI como dice nuestro presidente ejecutivo es su banco es el banco de los países y estamos aquí para apoyar en esta tarea y esperamos que en los próximos años logremos los resultados que se requieren no para no para ayer no para hoy como dice Gustavo sino para ayer muchas gracias hasta luego muchísimas gracias Miguel Ángel y don Víctor le paso el micrófono a usted para las palabras de cierre las conclusiones finales muchas gracias viceminista bueno en mi caso pues me asocio con lo que comentaron mi colega panelista y solamente ya que creo y los apoyo creo que esas son condiciones necesarias pero como economista me gusta utilizar no son suficientes la suficiencia no me no importa qué mecanismo nuevo innovador qué alianza pública privada hagamos qué nuevo qué nueva institución financiera ven ayudando la clave está porque en eso si estamos todos de acuerdo 100% no es para no es para hoy era para ayer entonces cualquiera que venga en apoyo gobierno privado por negocio por no negocio etcétera etcétera tienen que ser procesos expeditos y donados por lo menos en el mediano plazo hasta que nuestro país se cree en una línea base y de ahí para adelante podemos hablar de instrumentos bancables instrumentos de mercado con repag muchas gracias nuevamente a los organizadores esperamos perdón si me excusa esperamos yo creo que usted lo mencionó señora ministra yo creo que glasno se va con un espíritu de los países pequeños medianos y creo que muchos de los grandes van con un espíritu de que glasno tiene que producir soluciones propuestas las opciones de todo esto que acabamos y felicitamos nuevamente a la cooperación española en su semana iberoamericana muchas gracias muchísimas gracias don víctor agradecer a los ponentes del día de hoy que resaltaron la urgencia que tenemos de acceder a financiamiento para financiar la acción climática en la región y recordar la importancia del trabajo en alianzas en el espacio iberoamericano para lograr obtener mayores recursos destinados al financiamiento de la adaptación al cambio climático y de que el espacio iberoamericano tenga conocimiento de las herramientas y de los recursos de las mejores prácticas para que haya un intercambio para la presentación de propuestas y estructuración de proyectos que pueden ser financiables muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto del día un feliz resto del día Gracias.